Bien Confirmado Hertha, Kirwood, Eriksson En el equipo Andretti Eriksson que reemplaza A Román Grosjean Que Grosjean corrió su última carrera Con Andretti el día de ayer Después acá se está hablando de que es una posibilidad Rob, Calderón La otra, Rob tiene un buen Presupuesto detrás, Stingray Rob Pero se habla también de que una posibilidad es que No haya un cuarto auto de Andretti Que queden solo con tres A Román Grosjean ya está cerrado Ovar que tenía un contrato multianual al igual que Rossi Se suma a David Malukas que reemplaza A Feline Rosenbiss Linus Lungbiss El debutante, el campeón De Indy NXT de la temporada anterior Se suma Que tiene un contrato multianual, reemplaza a Eriksson Eriksson que va a estar hasta que se retire Con Ganassi, Palou que lo confirmó En Portland, Chip Ganassi que va a continuar Y Marcus Amtron que va a correr toda la temporada El Rookie of the Year de esta temporada Va a correr toda la temporada Incluido los óvalos la próxima temporada New Garden, McLaughlin, Willpower Todo sigue igual Ya que tenían contrato multianual todos En el equipo de Reggio Lederman, Lannigan, Racing El equipo de Reijal Se cree que va a continuar Reijal Que no ha tenido una buena temporada El 30 está muy cerquita A Jury Vips Y Lungar, bueno, tenía un contrato multianual Jury Vips que debutó en estas últimas dos carreras Y hizo un buen papel, creo yo A pesar de que, bueno, ayer estuvo involucrado en muchos incidentes Pero un Portland se metió derecho a los 12 La verdad que es un buen debut de Vips Ed Carpenter Se habla de Hunter Ray Pero Hunter Ray no quiere No quiere seguir en un auto Que en un equipo que está tan atrás en la parrilla Y se cree que de Francesco es una posibilidad Reijal Ya tenía contrato El equipo de Juncos Tiene contrato Calum Aylot Tiene un contrato Aylot Hay una cláusula que la tienen que pagar Si lo quieren llevar Aylot Para otro equipo Pero Como digo Calum Aylot No está tan convencido De seguir con el equipo de Juncos Ricardo Tiene el contrato hasta mitad de diciembre O sea Tienen poder estos pilotos Hasta mitad de diciembre Y ahí es donde tiene que tomar una decisión Si a él o se quiere el otro equipo Tiene que pagar una cláusula Porque tiene contrato hasta Para la próxima temporada también Y Agustín Canapino Se está trabajando mucho Pero por las palabras de Ricardo de ayer Yo creo que Va a continuar el Titán Que está cada vez más cerca Y es cuestión de tiempo que lo confirmen Ahora va a venir Argentina Ya corre el fin de que viene acá en el TC Que arranca la Copa de Oro Y va a correr las últimas 5 Y se está trabajando para que corra Los 200 kilómetros de Buenos Aires también Lo que es Mayer Shank Que Tom Blockby Reemplaza a Castro Neves Y Castro Neves va a correr Las 500 millas de Indianápolis La temporada que viene Pero ya no va a ser más temporada completa Y Félix Rosenquist Que lo reemplaza A Simon Paginó Que veremos qué pasa Paginó Que todavía está con síntomas De Tras el incidente en medio de Ohio De la contusión que tuvo ¿No? Ferrucci Se cree que puede llegar a continuar En Ajotafoy O Obviamente Di Francesco Pedersen Se cree que va a continuar en el 55 Y en Dell Coins Se está hablando de Di Francesco Obrosián Mientras que Frost Puede llegar a subir también A Dell Coins Se está hablando mucho también De De Rasmussen Que es el campeón obviamente De la Indie NXT Pero prácticamente Es eso que queda libre La mayoría de los equipos Ya están todos Ubicados Y así es como queda Prácticamente La Silly Season Por ahí El Asiento más caliente Que queda todavía Puede ser el 29 Que no se sabe si va a haber o no Un cuarto auto Y por ahí el de Judy Vips Que ha remontado Reijard Lederman Lannigan Racing En la última Parte de la temporada Con dos pole de Reijard Sobre todo en circuitos Han ido bastante Bastante bien Y después el resto Queda prácticamente así Pero Bastante Bastante movimiento ¿No? Todo el problema Fue lo de Palou Lo que más polémica Dios Grosjean subió una foto Bueno Grosjean Como digo Se está relacionando Si por ahí Aylot O Canapino No continúan Dentro del equipo De Juncos Grosjean Es una posibilidad Y también hay que ver Qué es lo que pasa Con esa asociación De que se está hablando Entre Juncos y McLaren ¿No? Una asociación Entre los dos equipos Lo cual Favorecería obviamente Mucho al equipo De Juncos Y se habla De que si hay una asociación Entre estos dos equipos Puede haber un cuarto auto ¿No? Que sería entre McLaren y Juncos Y Juncos ¿No? Hay que ver Para qué equipo iría Pero prácticamente Podría haber un auto más Hay que ver esa asociación También Todavía hay tiempo Faltan mucho Faltan 182 días Para que Para que vuelvan a indicar Llegará a indicar A la Argentina Está hablando que Va a llegar A indicar A la Argentina Se está hablando Que es una gran posibilidad El calendario A indicar Iba a salir Este fin de semana Pero Se retrasó Porque todavía No se ha confirmado A ver Faltan detalles En cuanto al Gran Premio de Toronto Que falta firmarlo Y terminar el acuerdo ¿No? Algunos detalles técnicos Y por eso La indicar Hasta que no está Seguro Todo no larga El calendario Bueno Hay modificaciones En cuanto a Bueno Vamos a tener Primero una carrera Tipo exhibición De indicar Del 24 de marzo En la cual van a correr No todos los autos Va a haber Creo que va a ser Un total La final de 16 autos Si no me equivoco Que va a ser Por un millón de dólares El premio En el circuito Donde se hace La pretemporada Y no va a ser Una carrera puntual Va a ser después De que arranque La temporada Después de ganar El premio de St. Pete Se modifica El tema De que se suma De vuelta El óvalo de Milwaukee La carrera De El óvalo Que ganó Scott Dixon Hace poquito Que va a pasar A ser una carrera De noche Que es muy lindo Es muy muy lindo Y Se modifica La final La final va a ser En Nashville La una seca Va a pasar Un par de carreras Anteriores La IndyCar No va a venir Argentina Con una carrera Puntuable Por lo que se está viendo Si una carrera De exhibición Se cree que van a venir Todos Que va a ser Una carrera De exhibición Una vez que haya Terminado la temporada ¿Y por qué? Porque va a venir El circuito Termas de Río Hondo Y No puede venir En la primera parte De la temporada Porque En la primera parte De la temporada En Termas de Río Hondo En Santiago del Estero Está el MotoGP En la primera parte Del año Entonces tampoco Es bueno logísticamente Para el lugar Tener dos eventos De tal magnitud En la primera parte De la temporada Entonces lo van a hacer Seguramente la segunda Parte de la temporada Y Después sí De acuerdo a cómo resulte esto Se cree que En el 2025 Si todo va bien Si se logra traer Hacer esa carrera De exhibición Y eso todo va bien Que se pueda sumar Al calendario El tema también Hay mucha duda Con la incertidumbre Del país ¿No? De qué es lo que va a pasar En un futuro Más ahora que tenemos Elecciones presidenciales En octubre Y que puede pasar Cualquier cosa En este país Porque en este país No sabe qué va a pasar El mes que viene Entonces también Está muy pendiente De eso El indicar Si no está seguro Las cosas No hacen las cosas A medias ¿No? Ojalá que pueda ser Yo creo que si vienen Pueden marcar Un anteño después Porque va a ser una locura Se está Incluso hablando De que esa carrera Que en términos de río hondo Podría ser Con el TC Desde el enero O sea que el TC Corra al mediodía Y después llegue La carrera de indicar Lo cual puede ser Una absoluta locura Si hace una carrera de TC Con una carrera de indicar Puede ser una absoluta locura ¿No? Y va a haber Puede haber tranquilamente 80.000 100.000 personas Y si viene Ahí vamos a estar ¿No? Ojalá así sea En cuanto al calendario Como digo Lo que me faltó decir Dije que se sumó El Milwaukee Y lo que me faltó decir Es que el gran premio De Indianapolis Va a haber uno solo ¿No? Recordemos que En estas últimas temporadas ¿No? Incluso tras la pandemia Siempre había dos Gran premios De Indianapolis ¿No? El primero Antes de la clasificación De las 500 millas Que era sábado Y después teníamos El segundo Que fue el que Fue hace poquitas carreras Que se compartía Con la Xfinity De NASCAR ¿No? Bueno Esa segunda visita Al gran premio De Indianapolis No va a estar La temporada que viene ¡Suscríbete al canal!